Vamos a hacer algo por ahí de los noventa. A ver. Una canción que decía... Sentado en la playa mirando el atardecer Todo es tan distinto, no sé bien qué hacer El sol se está yendo hacia otro lugar Todo parece tan frío si no estás Caminando solo ya no hay nadie alrededor Solo estrellas en el cielo, el mar y yo Pintaré tu nombre en mi corazón Y nunca nadie podrá borrármelo No encuentro a nadie que me explique O que me dé alguna razón Para vivir tan separados los dos Será que así lo quiso Dios Hoy solo me queda tu recuerdo y la emoción De aquellos momentos cuando el sol brilló Y también la luna nos acompañó Bajo su luz envidiaba nuestro amor ¡Qué buen recuerdo! Con un pechito de gran noche ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡De verdad!